Se disputó la quinta fecha del torneo de apertura de hockey. Los resultados en primera categoría son a campeonato. Atlético Pellegrini cayó derrotado ante Santa María de Pueblo a Jó por 2 a 0. Eclipse de General Villegas perdió frente a Barrio Norte por 5 a 1. Argentino de Trenquelauken venció por 3 a 0 a Atlético Villegas. La tabla de posiciones la encabeza Argentino con 12 puntos. Santa María 9 puntos. Atlético Rivadavia 7, Barrio Norte y Atlético Villegas 3 puntos. Atlético Pellegrini 1 punto. Eclipse 0 puntos. Vamos a sexta categoría zona campeonato. Atlético Pellegrini venció por 4 a 1 a Santa María de Pueblo a Jó. Eclipse de Villegas perdió ante Barrio Norte por 2 a 1. Argentino de Trenquelauken venció por 3 a 0 a Atlético Villegas. La tabla de posiciones Argentino la encabeza con 12 puntos. Atlético Rivadavia 9, Santa María 6 puntos. Atlético Pellegrini y Barrio Norte tienen 3 puntos. Eclipse y Atlético Villegas 1 punto. Los resultados de séptima categoría son a campeonato. Atlético Pellegrini venció por 5 a 0 a Santa María de Pueblo a Jó. Eclipse de General Villegas venció por 3 a 0 a Barrio Norte. Argentino de Trenquelauken venció por 9 a 0 a Atlético Villegas. La tabla de posiciones la encabeza Eclipse con 12 puntos. Argentino y Atlético Pellegrini tienen 9 puntos. Atlético Rivadavia y Santa María 3 puntos. Cierran Barrio Norte y Atlético Villegas sin unidades. En la jornada del sábado conversamos con el presidente del club Atlético Pellegrini Alejo Urturi que nos decía. Alejo jornada importante este fin de semana con todos los deportes en marcha de Atlético. Hola Walter, ¿cómo andás? La verdad que un fin de semana muy movido con todas las actividades acá a nivel local. Arrancamos este entrenito con la escuelita contra Barrio en la cancha nuestra. Ahora seguimos acá en hockey contra Santa María de Pueblo a Jó. Y después ya comenzaron en el complejo las inferiores con Barrio Alegre. Así que un fin de semana muy movido. Contanos Alejo distintos trabajos que están haciendo. Hace poquito ya empezaron a trabajar con la escuelita de fútbol aquí en este previo. Sí, la verdad que es algo que veníamos trabajando el año pasado. Y bueno, ya este año empezamos a trabajar con la escuelita en la cancha nueva, con riego. Así que estamos terminando las instalaciones nuevas del Zoom con baño, cocina, para que todas las actividades estén bien atendidas en infraestructura, que no les falte nada. Y bueno, siempre también tratando de mejorar día a día el recurso humano para que sigan creciendo todas las categorías de hockey y de fútbol. Contanos, el hockey, bueno, siguen seguramente los trabajos ya terminados, aquellos que estaban para los bancos de suplentes y la iluminación que también va avanzando. Sí, nos queda terminar este año, si podemos, el otro 50% de la iluminación. Y bueno, y la ampliación que estamos haciendo del Zoom, obviamente que es para la escuelita y también para hockey, que después quería hacer unas imágenes también, que eso a la brevedad lo vamos a estar inaugurando para que los chicos lo puedan disfrutar. Bueno, no solamente en lo deportivo, sino que en lo social también se está trabajando. Días pasado un encuentro familiar que dio su fruto seguramente y que se va a seguir desarrollando. Sí, la verdad que estuvo muy bueno, siempre tratando de innovar a este tipo de épocas nos desafía a inventar nuevos eventos para poder recaudar. Así que bueno, empezamos con el terreno familiar, ahora ya estamos empezando a trabajar también con la Peña del 25 y seguro con otro tipo de eventos para seguir generando recursos para el club, para que el club siga creciendo. Bueno Alejo, muchas gracias. ¿Algo más para agregar? No, no, nada más, nada más que pido el acompañamiento de todas las actividades del club, a la gente del club y a la gente que también es del Club Huracán, también siempre están invitados para que disfruten de los eventos que hacemos, así que los hacemos para todos y que nos ayuden a seguir haciendo crecer el club. Gracias. Está transmitiendo Canal 10, Ciudad de Pellegrini. ¡Gracias!